Imponentes, Radiantes, Encantadoras, Conquistando Corazones Nuevamente, Las Auténticas Chicas Gabrielitas del Perú Y grabando para producciones musicales, Los Alamitos, Rubén Carguamaca Mira como andas acabado, Mira como andas todo pisado Eso a ti te pasa por ser mujeriego, En la propia medicina de tu traición Mira como andas acabado, Mira como andas todo pisado Eso a ti te pasa por ser mujeriego, En la propia medicina de tu traición No vas a la fiesta, no sales de casa, porque la otra no te venga Eso te mereces, tú lo vas buscando, ahora paga el precio de tu traición No vas a la fiesta, no sales de casa, porque la otra no te venga Eso te mereces, tú lo vas buscando, ahora paga el precio de tu traición Uy uy uy, ¿ahora qué vas a decir? Así es la vida, a veces se gana, y otras veces se pierde Mira tu mano, estás acabado, mira tu mano, estás todo pisado Eso a ti te pasa, por ser mujeriego, en la propia medicina de tu traición No vas a la fiesta, no sales de casa, porque la otra no te venga Eso te mereces, tú lo vas buscando, ahora paga el precio de tu traición No vas a la fiesta, no sales de casa, porque la otra no te venga Eso te mereces, tú lo vas buscando, ahora paga el precio de tu traición Ahora lloras, ahora suces, porque la vida que llevas ya no es vida Ahora tú ves, yo soy feliz, gozo de la vida cuando yo quiera Ahora lloras, ahora suces, porque la vida que llevas ya no es vida Ahora tú ves, yo soy feliz, gozo de la vida cuando yo quiera En Argentina, para Mónica Palomares, Evelyn Palomares y Johnny Palomares Como goza Wilde Reyes y esposa, Mariluz Inga Sigue gozando, sigue bailando, vuelvecita Sigue gozando, sigue bailando, vuelvecita